Si son siete minutos angustiosos los que un kayakista lucha contra un remolino de agua, contra corriente no puede salir, la piragua le voltea una y otra vez. ¿Qué le pasó? ¿Cómo termina esa batalla del hombre contra el agua? Vean. Verlo corta la respiración, imaginen vivir esos segundos de caída en un lugar inspirado en un salto, ni más ni menos que de James Bond. ¡Gracias! Límite de datos, disfruta la ocasión, da igual en el lugar donde estés, estés en la playa o en la montaña, porque con Orange vas a tenerlo todo, móvil con minutos y datos ilimitados, fibra 600 megas y Netflix incluido. Y además Amazon Prime, 24 meses aprovecha las tarifas de Orange a mitad de precio hasta el 2021, llamando ya al 900-901-849. No podrás resistirte a utilizar tus datos ilimitados con este Samsung Galaxy S20 Ultra. Podrás sacar fotos espectaculares con sus 18 megapíxeles y vídeo en 8K y con estabilizador de imagen. Llévatelo por 33,50 euros al mes. O si lo prefieres, este Samsung Galaxy A20E con carga ultra rápida e increíble pantalla Infinity VHD por solo 2 euros al mes, porque los smartphones más increíbles los tienes en Orange. ¿Dónde si no? Date prisa y llama ya al 900-901-849. No te olvides, aprovecha los últimos días con un 50% de descuento en las tarifas sin límite de datos de Orange hasta 2021. Y es que hay algo mejor, móvil con datos ilimitados, fibra Netflix. Este verano lo tienes todo con Orange y sus tarifas con un 50% de descuento hasta 2021. No te lo pierdas, corre y exprive tus datos ilimitados estrenando este Samsung Galaxy S20 Ultra con el que sacarás fotos espectaculares. Llévatelo por 33,50 euros al mes. O este Samsung Galaxy A20E con carga ultra rápida y pantalla Infinity VHD por solo 2 euros al mes. En Orange, ¿dónde si no? No esperes más y llama ya al 900-901-849. 900-901-849. Pues ya ven que al Nápoles no le hace ninguna gracia jugar en el Camp Nou en Barcelona por la situación del coronavirus allí. La presión de... Es la imagen angustiosa de un kayaquista en apuros. Y María Gaya con el tiempo. Feliz noche. Con Faye Superúnic lo pegas.